Hace ya cosa de un año, en noviembre del 2022, realizamos un pequeño viaje que marcaría el fin de nuestra estancia en tierras británicas. Devolvimos la furgoneta de alquiler con la que hicimos la mudanza y nos pusimos rumbo de vuelta a casa. ¡Qué maravilla! ¡Se ha tumbado! ¡La primera vez! ¡Qué rápido! Normalmente son 300 kilómetros, sólo llevamos 25 por hablar, de pie. Acabamos de salir de los zumbidales y nos quedan sólo 12 kilómetros para llegar a Elche. Durante las primeras pedaladas nos encontramos a viejos amigos y nos adentramos en un paisaje que considero muy especial. Último tramo toca empujar la bici por este pedregal hasta por ahí arriba y creo que vamos a llegar enseguida. ¡Suscríbete! 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 Esto es un camino roto, y eso es un perro, cansado, sucio, se quiere subir a la caja, ¡tira! Son las 4 y media y aquí nos vamos a quedar, es una cantera, que no me acuerdo el nombre, uno de mis sitios favoritos, y mañana seguiremos por ahí, así, hacia Aspe, creo. Luego lo mismo lo cambiamos, no lo sé, vamos a sentarnos que no lo hemos ganado. Yo pensaba que estaba cansado, por eso hemos parado ya. Ya que estamos aquí, vamos a ajustar los cambios. Un poco difícil, porque no le quiero dar la vuelta al tándem, así que no tengo nada para colgarla, ni un árbol, ni nada, así que voy a darle un pequeño toque y me voy a dar una vuelta, otro pequeño toque y le voy a dar una vuelta, hasta que lo consiga. ¡Vamos! I must be constant and I must be wise, I swear, nothing can compare, I must be wise, 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 I No sé cómo lo vamos a pasar Prueba superada Es increíble ver cómo han cambiado estas tierras desde la última vez que pasé por aquí Hace como 12 años ya Bueno, también hay cosas que aunque no cambien me siguen sorprendiendo como la primera vez El camino simplemente va por ahí Es una pista que lo bordea Pero bueno, ¿tú qué dices? Ya, esto mola más, pero no podemos Si no nos va a costar la vida Al parecer es una antigua cantera de arcilla Exagerado, madre mía Y seguimos por allí Vamos a ver si llegamos a un santuario Que está muy chulo y nunca he ido Se ve desde aquí Pero vamos a llegar a la esquina a ver si se ve Un momento Seguimos rumbo norte por el camino de Santiago y nos topamos con el santuario de María Magdalena en la cima del cerro Habré pasado como 300.000 veces por la autovía que está muy cerca de aquí Pero nunca había visto este impresionante edificio inspirado en el estilo de Gaudí Es lo que tiene viajar despacio Hay cosas que es imposible que pasen desapercibidas Vamos paralelos al río Vinalopó Entre medias de las montañitas Y la verdad es que se va de maravilla Aquí tenemos al señor Dexter Si en verdad estos caminos me gustan Lo que pasa es que nunca sabes cómo van a terminar Parece que no nos la vamos a jugar O a lo mejor se puede por aquí Voy a ver Pues si esto era difícil Esto sí que va a ser La leche Vale Pues creo que ya está Bastante más fácil que el otro Una pequeña subida Y creo que ya estamos en el camino Eso es Villena Y vamos a intentar parar en las salinas Que está un poquito antes de Villena Se nos pega el pan Vía Pecuaria Exactamente lo que estamos siguiendo Camino de Santiago O vía Vía Augusta Camino de Santiago Vía Augusta Que viene siendo vía pecuaria Pues unas salinas muy bonitas Lo que pasa es que aquí no hay nada para dormir Solo matojos que pinchan Aquí nos quedamos esta noche Esta es la vía pecuaria que estamos siguiendo Villena está tres kilómetros para allá Y eso de ahí es la urbanización de las salinas Tengo a Dexter un poco muerto Tengo a Dexter un poco muerto Así que vamos a ver si hacemos la cena Y a dormir Que ya son las seis Ostia Va para allá La vía pecuaria Amaneciendo Y hemos dormido aquí A pie de día Hoy a ver si Llegamos a Canals Que se quiere rebozar Y lo acabo de cepillar Vamos a ver si llegamos a Canals Tenemos 80 kilómetros Considerando que estamos haciendo una media de 20 o 30 kilómetros Pues no está mal Este está precioso ¡Preciosísimo! Bueno, os dejo que me estoy clavando … No hay trenes No hay trenes Que se vayan brut Section en mile Próximo jobs Get a de moving No hay trenes Ahora se ve más cerca Villena, el castellico y las montañas que nos rodean. ¿Qué está? ¿No hay agua? ¿Qué hacemos? Putada, que no hay agua. Villena, la montaña de Villena y Almanza a 30 km. Estamos como a media mañana de Almanza, pero vamos a alargar un poquito más la ruta. Nos dirigimos hacia Jatibaura. Ahora sí que se ve bien Villena, con el castellico ahí, no sé si se ve en el vídeo. Y esa montaña de allí al fondo, con los molinos, es Santa Bárbara. Detrás de ahí está Almanza. Pero no vamos para allá. Vamos para allá. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? A ti te da igual. Este ya no va a ir muy lejos. ¡Qué andul! Nada, que no se baja. Si no fuera por las moscas. El barranco del infierno. Hemos parado a secar la tienda. Pero es que las moscas no nos dejan descansar. Y parece que ya está seca. Tenemos que salir. ¿Eh? No hemos podido descansar mucho, ¿verdad? ¡Moscas! Hay las moscas. Yo no sé cuándo fue la última vez que por aquí pasó una bici. Pero está muy bonito. Madre mía, qué caminos. Es que no puedo ir en la bici. Está muertecito. Venga, a ver si llegamos a Mojente. Vamos a la zona de acampada. Y vamos a llegar tarde. Me cachis en la marre. Vamos a llegar. Cinco ombros. Un cuadro de acampada. El Castillo de Montesa. Qué bonito se ve. Castillo de Montesa. Tampoco había venido de aquí. Y está muy chulo. Creo que viene tormenta. Así que nos vamos a dar prisa. A ver si llegamos al sitio. Viene viento de tormenta. Vamos para allá. Y ahí está la cortina de lluvia. No sé si nos va a pillar o se va a abrir antes de que lleguemos. No sé. Está cerrando. Comenzamos nuestro último día y ahí pasamos la noche después de la tormenta. Y lo bueno es dejarlo como no lo encontramos o incluso mejor. Por la noche creo que vino un jabalí o algo así. Pero Dexter estaba roncando y ni se enteró, macho. Vamos a seguir por ahí. A ver si llegamos hoy. Que dan alerta amarilla para los próximos dos días. Hoy creo que es jueves. Así que tenemos que llegar. ¡Vámonos! Hasta Dexter sabe leer. Dexter, come, come. Recuerde que debes llevarte la basura que generes. ¿Cómo lo ves? Pues no. Aquí alguien se ha metido un festival. De monster y pipas. Pero que está por todos los lados, macho. Así que nada, vamos a... Tengo una bolsa de Dexter. Vamos a usarla para recoger un poco. ¿Cómo lo ves? ¡Pum! Una bósica llena. En este sitio tan maravilloso. Pues terminamos el camino. Y nos queda la carretera. Las vistas. Que es que no se aprecian en la máquina. Pero es que son una maravilla. El testitor. Ya tiene ganas de llegar. ¿Tendremos paella para comer? No sé, pero... Lo pegaría por una buena comida. Ya hemos llegado. Arriba de las montañas. ¡Bien! Descansico. En una de esas turbinas. Nos va a hacer... Nos va a hacer... Que recuperemos un poco las patejas. Deja, ¡como! Creo que era ya prácticamente todo puesto abajo. Si es que no podemos subir más. Nos salimos del mapa. Ahora sí que hemos llegado a lo alto, alto, alto. Más alto imposible. Mil y algo. En la Solana. Y mira. Ahí se ve... Se ve todo espectacular. La central de Cofrentes. Ayora quedará por aquí. Y ese es el mugrón. Así que vamos a seguir por aquí. Por aquí abajo se va a Ayora. Vamos a seguir por aquí. Son unos 17 kilómetros por pista. Y vamos bajando... Hasta ahí. Vamos a bordear Meca. Que es... Esa montañica de ahí. Vamos de extintor. Vaya vistitas. Por aquí yo ya he estado. Y mola un montón. No me acordaba que era tan pedro. Pero mola. Se me había olvidado esto. Cuando se pegó fuego a la sierra. Qué pena da. Madre mía. Qué triste. Y ahí detrás lo dejamos. Ahora sí, nos encontramos con mi padre para pedalear los últimos kilómetros de la ruta. Esto ya huele a ahogar. Muchas gracias. Y lejos. Un saludo. ¡Gracias!